Andalucía Andalucía puede sumarse a la recuperación económica del resto de España y con Juanma Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, vamos a conseguirlo. Andalucía puede dejar de ser la comunidad con más parados de España. Juanma Moreno es el presidente que necesitamos para crear empresas. Con Juanma Moreno, el gobierno andaluz no volverá a maltratar a nuestros pueblos y ciudades. Vamos a apoyarle para que se convierta en el gran alcalde de Andalucía. La educación es hoy el gran problema de Andalucía. Con Juanma Moreno será la gran oportunidad para las nuevas generaciones de Andalucía. Hoy tenemos una sanidad andaluza colapsada con pacientes y profesionales maltratados. Juanma Moreno sabe cómo solucionarlo y esta es una gran oportunidad para Andalucía. Andalucía puede cerrar un ciclo agotado y abrir otro de hacer las cosas de una forma distinta, con más ilusión, más eficaces y más cercanas. Con Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía. Los andaluces podemos ser líderes en España y en Europa. Nuestra tierra lo merece. Juanma Moreno sabe cómo hacerlo. Contigo. Los andaluces no podemos ser los españoles que más impuestos pagamos. Juanma Moreno es el cambio y la solución. Mi única ambición es mejorar la calidad de vida del conjunto de los andaluces. Tengo tres hijos andaluces y como cualquier padre, quiero lo mejor para ellos. Eso es lo que quiero para una nueva generación de andaluces y andaluzas. Por eso me fijo mucho en nuestras alcaldes y alcaldesas, porque ellos son un referente de transparencia, honestidad, de gestión, de cercanía. En Andalucía vamos a hacer lo que están haciendo nuestros alcaldes, mejorar la calidad de vida del conjunto de los andaluces. Comprométete conmigo. Comprométete con Andalucía. Comprométete con el cambio.